Hey que tal amigos sean bienvenidos a este canal de coleccionismo de Star Wars aquí les traigo una nueva review de Black Series ya después de un ratillo no aquí una disculpa pero el día de hoy como compensación les traigo una figura muy especial y esta viene siendo la versión exclusiva de Bullsconn de la armera una figura muy interesante y como podemos checar aquí en la caja también está muy padre por ejemplo el detalle que tenemos ahí vemos que es un color negro mate muy padre y pues esta parte que dice Star Wars se ve un poquito glossy que también se ve interesante aquí por ejemplo podemos ver la litografía de la armera de un color naranja que viene siendo el color designado a la serie de El Mandaloriano aquí lo vamos a notar un poquito más de detalle y vemos que es completamente diferente a la versión normal nada en especial la verdad se ve muy padre o sea se ve muy sencilla se ve muy elegante esta nueva caja y vemos que la caja se abre de esta forma y por ejemplo aquí podemos notar que tenemos ese color blanco que hace un muy buen contraste y pues de aquí también de color anaranjado lo que me encantó y la razón por la que compré esta versión viene siendo por los accesorios que tenemos aquí como pueden ver viene con muchísimas cosas algo de diferencia de la versión estándar y también un pequeño detalle que tiene esta figura que lo vamos a ver en un poco más adelante acompáñenme a checar todos los accesorios, la articulación, lo que prácticamente hacemos en este canal entonces nos vemos en un instante bueno amigos aquí tenemos a nuestro personaje en todo su esplendor y como pueden notar la verdad se ve increíble entonces como siempre en los primeros puntos es sobre este personaje se ve como se debe de ver como nuestro personaje en la serie de El Mandaloriano y creo que la verdad es que sí, este personaje está muy bien logrado primero que nada el casco se ve excelente, se ve fantástico la verdad por ejemplo aquí podemos ver que tiene esos cuernitos ahí que se ven muy bien y por lo que estuve viendo no sé si sea totalmente cierto pero según eso estos cuernitos vienen siendo como los Mandalorians que ya saben que son los Mandalorians que se llenan amor se ve muy padre creo que tiene un toque más o menos como espartano no sé ustedes y por ejemplo aquí también los guantes están muy bien logrados como pueden ver algo que me encantó viene siendo la falda como pueden checar chicos tienen muchísimo detalle esta falda o sea es como si fuera cuero está demasiado bien lograda la verdad la parte de atrás que viene siendo la diferencia con la versión normal viene siendo eso que viene siendo como de un peluchito y está muy suave la verdad sí se ve súper bien la verdad aunque creo que también la versión de plástico también le da un muy buen toque pero bueno creo que es una figura muy bien lograda chicos como pueden notar aquí se ve excelente entonces ahorita también vamos a checar los accesorios entonces como pueden notar aquí sí le voy a dar el punto completo en cuanto a apariencia bueno amigos vamos a checar las articulaciones de nuestra figura a ver qué tal se mueve con estos nuevos esculpidos que ha hecho Hasbro con todos estos cambios primero que nada como había mencionado por ejemplo en la parte de aquí abajo del casco tenemos un rostro como podemos notar ahí y a pesar de eso tenemos un muy buen rango de movimiento como podemos notar de esta forma y también se levanta de esta forma se mueve de esta forma la cabeza que se hace que se vea muy bien en cuanto al torso la verdad el torso no tiene nada de movimiento o muy leve como pueden notar aquí pero bueno eso está bien la parte de acá atrás como podemos notar tiene esas articulaciones de mariposa que hace que tenga un rango excelente de movimiento en cuanto a los brazos como pueden notar aquí en cuanto a la posa te veamos que tanto porque también esta parte de aquí impide que suba muchísimo podemos notar aquí que si se ve súper bien tenemos un buen rango sin embargo el rango que si está muy cortito es esta parte que tenemos aquí como pueden notar esto es lo máximo que levanta de ahí en más aquí tenemos nuestra articulación como siempre en las manos de arriba hacia abajo y también por ejemplo de aquí tenemos de un lado hacia el otro entonces aquí sacrificar unas cuantas cosas por otras pero creo que se ve excelente ahora si viene el cambio más importante que viene siendo aquí como pueden notar aquí tenemos esta línea como en todas las black series que también hace que se mueva de un lado a otro este está muy blandito está súper bien el movimiento que tenemos aquí pero aquí ya no tenemos la doble articulación vamos a ver que tal se mueve tiene un rango decente creo yo pero también o sea la regla no la vamos a estar poniendo en poses tan alocadas lo más probable es la única pose que nos interese por ejemplo cuando está arrodillada con sus herramientas donde masacra a sus soundtroopers entonces creo que está bien con tu articulación pues no está mal con todo lo que ha hecho Castro pero creo que puede mejorar un poquito más y más que nada el rango que tenemos aquí por ejemplo el nuevo Darth Vader tiene un excelente rango entonces solamente por eso vamos a ponerle un punto 8 en cuanto a articulaciones chicos bueno amigos aquí tenemos a nuestra armera con sus accesorios exclusivos y debo de admitir que se ve excelente estos pequeños detalles que tenemos aquí entonces vamos a verlo de poco en poco pero primero que nada vamos a moverlo para que ustedes puedan ver los accesorios como estándares primero que nada aquí tenemos unas pinzas muy muy sencillas como pueden notar aquí nada especial solamente que esas pinzas son un poquito más cortitas que las otras del otro lado tenemos este accesorio que al principio yo creí que era un martillo de hecho pero con el martillo que tenemos aquí es totalmente diferente creo yo y hágamelo saber si estoy mal o no que este es por ejemplo donde agarramos el líquido ya cuando por ejemplo el Vescar está totalmente líquido lo agarran de esta forma y lo vierten para hacer unos moldes creo que va a ser eso no estoy muy seguro si fuera tal vez aquí tendría como un huequito pero bueno eso viene siendo el otro accesorio aquí lo que luce más viene siendo estos accesorios que tenemos aquí primero que nada vayamos con el martillo que se ve excelente y como pueden ver aquí tiene un tamaño considerable entonces como pueden ver el martillo aquí tiene ese efecto de chispas cuando está golpeando el casco que se ve fenomenal como pueden ver aquí y se puede remover vean como se ve ese detalle se ve uff se ve excelente chicos la verdad me encantó y por ejemplo aquí tenemos el martillo me encanta que se vea que el martillo esté al rojo vivo y por ejemplo ahí pueden ver que tiene un huequito para ponerlo de esta forma por ejemplo lo podemos poner así y así que se queda y se ve súper bien por ejemplo pueden ver que no se cae tan sencillamente entonces eso viene siendo por el martillo aquí que como ven está excelente me encanta ese detalle que esté rojizo y por ejemplo aquí tenemos unas pinzas que estén muchísimo más grandes estas pinzas como pueden notar aquí también están al rojo vivo agarrando el casco del mando y se ve excelente por ejemplo pueden ver ahí un poquito más y aquí tenemos el casco del mandaloriano este casco es el mismo como lo pueden ver aquí aquí les muestro mi versión normal del mando aquí ya tenemos una parte azulada que pues prácticamente viene siendo pues esta ilusión que cuando le damos el martillazo pues aquí hacen las chispas y aquí se ve como dándole forma entonces como pueden notar aquí también se ve un poquito transparente que se ve fenomenal entonces chicos en cuanto a accesorios la verdad sí le voy a dar también el punto completo se ve excelente posiblemente unas cuantas cosas de Vescar podrían estar un poquito mejor por ejemplo esas como piezas, lingotes de Vescar hubiera estado muy padre pero bueno le damos el punto completo a pesar de eso bueno amigos ya para finalizar el video vamos a checar por ejemplo los precios y la desabilidad en cuanto a desabilidad creo que ahí está y más que nada ahorita que se estrenó la nueva temporada del mando y bueno más que nada por ejemplo se ve brutal por ejemplo aquí tengo a mi mando normal y aquí tengo a mi heavy mandaloriano que ya les hice review en el canal por si gustan ir a checarlos entonces se ve excelente la verdad o sea ya tenemos ahí como el pack posiblemente tal vez pongan después a un mandaloriano de la Death Watch que es lo que ahorita muchos quieren entonces se ve excelente en cuanto a desabilidad creo que si está ahí le ponemos el 10 de 10 es una figura muy interesante tiene un diseño muy interesante como pueden notar es totalmente diferente a nuestras otras versiones de mandalorianos que tenemos aquí en cuanto a precio creo que está bien por ejemplo yo lo conseguí en México como lo mencioné en juguete y bici y creo que tuvieron un muy buen precio por ejemplo 850 por esta pieza está relativamente acorde a lo que lo estaban dando en Hassel Pulse por ejemplo con el tipo de cambio pero bueno ya ven que después se acaba después lo venden más cabrón entonces yo se los recomiendo totalmente es súper confiable de comprar en esta tienda vayan antes de que se los acaben porque como pueden notar es una excelente figura y más que nada si ustedes son los que les gustan por ejemplo los productos que sean como de tela como aquí lo tenemos vayan de inmediato como pueden ver esta es una excelente figura entonces en cuanto precio pues si no está tan mal no está tan mal por lo que ofrece tal vez no es una figura deluxe por ejemplo aquí podemos notar que nuestro Heavy Infantry Mandalorian o el Pass Vizla está enorme y pues si es un precio muchísimo más alto aunque este ya lo están dando como a 600 pesos pero bueno no está tan mal entonces chicos eso nos dice que en cuanto puntaje nuestra mera tiene un puntaje de 4.8 solamente por las articulaciones entonces espero que les haya gustado este video chicos ya traería otro nuevo aquí en el canal posiblemente sea el nuevo Cat Vein entonces suscríbanse denle like a este video y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!